Viene por mi este carro A ver voy a bailar el Thor para emputarme Hay un carro, un carro recién llegó a ese carro Tranquilo mi hijo yo te guío loco Yo seré tus ojos y tus oídos loco Ya a ver Thor yo te guío Mátalos a todos Thor ¿Qué ha pasado? Thor se está pajeando loco ¿Con la Nico? ¿O con la del Chapo? ¿O con la innombrable? Está pajeándose con mi cara En la foto de la del Chapo Bien Bien Una más enfermo que el otro amarillo Un saludo Un saludo Ok, misas de chef a poco Estúpido ya se fue Estúpido ya se fue Estúpido ya se fue Oye Chapo 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 ¿Qué es el Chapo? ¿Qué es el Chapo? ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡No! ¡No! ¡Qué es el Chapo! ¡Wow! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Qué pasó! ¡No! ¡Oh por Dios! ¡Por Dios!